Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a una nueva video reacción Llamoos el día de hoy, reaccionaremos a un video de Free Fire Y te invitarán cualquier video donde está un tío jugando y matando Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, como Donato dando 7-0 Y a nadie doy break, en Free Fire yo soy rey Hicimos primero, volando cabezas solando a valet Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, como Donato dando 7-0 Y a nadie le doy break, en Free Fire yo soy rey Hicimos primero, volando cabezas solando a valet Un pro como Donato, con la J lo mato Con la de dos balas, explotando novatos Y ustedes son chota, todos me copian En un duelo de escuadra, a los cuatro lo mato Un venezolano, el papa de Free Fire en el mundo entero Me acusan de macro, me llamo Donato por si quiero un duelo Un venezolano, pa'l mundo entero Me llamo Donato por si quiero un duelo Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, como Donato dando 7-0 Y a nadie doy break, en Free Fire yo soy rey Hicimos primero, volando cabezas solando a valet Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, como Donato dando 7-0 A nadie le doy break, en Free Fire yo soy rey Hicimos primero, volando cabezas solando a valet Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, como Donato dando 7-0 Y a nadie le doy break, en Free Fire yo soy rey Hicimos primero, volando cabezas solando a valet Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, como Donato dando 7-0 Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, de mí se burlaban cuando estaba en cero Hicimos primero, volando cabezas solando a valet 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 Hicimos primero, volando cabezas solando a valet